¿Qué es el saxofón? Se inicia como un proyecto de autogestión para impulsar y promover el talento femenino del Ecuador a través de la música y del performance artístico profesional. Wormy Sax es un espacio donde la mujer artista no solamente demuestra su profesionalismo, sino también que genera eventos culturales y genera un espacio, fomentando así la sensibilidad artística, el desarrollo intelectual, humano y también espiritual, fomentando así a futuras generaciones. Impulsa la creación de nuevos espacios culturales para la mujer, aporta con nueva música, ya que el repertorio que maneja la agrupación considera los diferentes géneros nacionales e internacionales y rescata la música tradicional ecuatoriana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!